Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CierpoOnline.com y para el día de hoy les traigo un pequeño review, un revisado y mis opiniones con relación a la Galaxy Tab S6 Lite. Lo primero es que esta tableta lo pueden conseguir en la página de Samsung, yo la conseguí en la página de Samsung por 369 euros, es la S6 Lite. Haga una diferencia en cuanto al procesamiento de esta tableta, todo lo que tiene que ver con las especificaciones, pero lo más importante de ella, les voy a mostrar aquí es que esta tableta viene con el lápiz de Samsung. Entonces esto es muy importante, este lápiz no es recargable, es un lápiz que sirve para dibujar en cualquier aplicación, solamente funciona en la tableta obviamente y es muy preciso, es muy eficaz, es muy chévere. Entonces, le voy por ejemplo a decir algunas especificaciones de la tableta antes de darle mis opiniones de ella. Lo primero es que la tableta es en aluminio completamente, aluminio por todos lados, aquí tiene su cámara, tiene speakers estéreo, estéreo entre comillas porque tiene uno arriba y uno abajo, pero como la tableta regularmente se utiliza así, tú aprovechas, vamos a decir sonido estéreo cuando está viendo algún tipo de vídeo. Cámara frontal, vamos a irnos con la especificación en breve, tenemos un micrófono por aquí, controles de volumen, controles de encendido aquí, todo esto lo vimos en el unboxing, solamente estoy recordando, puerto tipo C para carga y sistema de audio AKG trae sus audífonos, el modelo es SMP610. Entonces, vámonos con algunas informaciones técnicas de la tableta con relación a la pantalla, se podrán ver ahí, en relación a la pantalla vamos a leer algunas especificaciones, la pantalla es de 10.4, la densidad de pixeles es 1200, la resolución de 1200 x 2000 píxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, 4 GB de RAM, tiene el Exynos 9611 y una batería de 7000 mAh que es suficiente para incluso 8 horas de pantalla sin problema, una pantalla tan grande, dibujando, música, vídeo, juegos, películas, todo eso, y al final del día me quedó como con un 20%. Entonces, ahora mismo yo tengo la tableta un 59%, para que tengan más o menos una idea, y voy a ir aquí a la parte de la... de... déjame ver si tengo acceso o no, no, no tengo acceso. Yo tengo el control parental, alguna cosa no voy a tener acceso a ella. Entonces, por ejemplo... Ok, estoy buscando la batería... Ok, batería... Ok, dice aquí que me quedan 16 horas y 10 minutos restantes. Me quedan, me quedan 59% de descarga. Entonces, si se dan cuenta, la batería dice últimos 7 días, hoy estamos el 6 de octubre, tiene 1 hora y 9 minutos de utilización y consumió un 40%, pero obviamente eso depende de lo que hace, y la batería es súper, súper, súper duradera. Entonces, como especificaciones, pesa 467 gramos, esto es aproximadamente 1.03 libras. Tenemos... Cristal, obviamente. Soporta, hay una versión, soporta nano SIM. Tiene su Stylus de Samsung, ya eso lo dijimos. ¿Qué más podemos decirle? El GPU es Mali-G72, bastante sencillo. Android 10 con One UI 2. Tiene el sistema de seguridad, el patch de seguridad del 1 de septiembre. Por el momento va bien. Si ustedes dan cuenta, no sé si pueden apreciar el tiempo de respuesta de la tableta, es aceptable. Recuerden que esta no es la S6, esta es la S6 Lite. La cámara frontal tiene panorama y HDR. Y el almacenamiento son 64 GB y 4 GB de RAM. Soporta micro SD, tarjeta micro SD para expandir el almacenamiento interno. Entonces, tenemos una cámara de selfie de 5 megapíxeles. Le hablé ahorita fue de la cámara trasera, la de selfie de 5 megapíxeles y soporta video a 1080, 30 FPS, que es suficiente para hacer videollamadas. Entonces, Bluetooth 5.0, algo muy importante, tipo C. Y promedio, cuesta 380 euros. Yo le dije que yo la conseguí en 339, algo así, 359, va por ahí. Ya hace un tiempecito. Le cae rápida de 15 watts. Entonces, muy importante, lo más importante de esta tableta es el pequeño Stylus de Samsung. Que yo creo que ya le compraron esa tecnología a otra compañía, se me olvidó cuál. En todo caso, tenemos aquí, por ejemplo, varias aplicaciones, les voy a mostrar. Por ejemplo, por aquí tenemos varias aplicaciones que podemos utilizar para dibujar. Les voy a hablar en esta ocasión, les voy a hablar solamente de la aplicación básica de Samsung, que es la que se llama Pen. Vamos a ver todo lo que podemos hacer, por ejemplo, en la aplicación Pen de Samsung. Si la abrimos aquí, entramos a Pen. Yo tengo varias, pero obviamente vamos a probar con Pen. Aquí nosotros podemos explotar al máximo todos nuestros deseos de dibujar. En Pen, por ejemplo, hay varios tipos de modos. Aquí en Pen nosotros tenemos un modo que nosotros elegimos diseño animado, que tú dibujas y mientras tú dibujas se graba un video y luego presenta el video de cómo fue dibujado. Por ejemplo, mira un pequeño ejemplo ahí. Tiene brillo automático, déjame quitarle eso. Ok. Ok, por ejemplo, aquí nosotros le damos a aprender a diseñar y te va enseñando cómo dibujarlo poco a poco. Y así hay varias, varias modalidades. Dentro de las modalidades que tenemos, por ejemplo, tenemos una modalidad que son retos. Tú eliges un reto, por ejemplo, avión. Y todo el que dibuja un avión, por ejemplo, lo va a publicar ahí y usted va a ver todas las publicaciones de personas que han dibujado aviones para agregarlo a la aplicación. Para obviamente publicarlos tiene usted una cuenta de Samsung. Y esto es por temática. También tenemos en la página principal los dibujos libres, borradores, por ejemplo. Por ejemplo, yo dibujé aquí a Vegeta. Yo imprimí una hoja, por ejemplo. Hice un dibujo, intenté hacerlo lo más parecido posible. Y no es tan fácil porque hay que tener cierto pulso para eso. Pero en conclusión, el lápiz es magnífico. Realmente lo mejor que tiene esta tableta para niños es una tableta excelente para niños que les guste dibujar. Los lápices, entonces aquí tenemos diferentes tipos de lápices. Podemos elegirlo, por ejemplo, elegir el tamaño del lápiz. Y si se dan cuenta, el tiempo de reacción es mínimo. Eso quiere decir que nosotros podemos dibujar. Ah, elegí, elegí algo que no... Que no era ese. Ok, este sí era. Ok, si se dan cuenta, para dibujar es sensible a la presión. O sea, mientras tú más presionas, más grueso escribe el lápiz. Si tú presionas poco, escribe más fino. Si tú presionas duro, escribe más grueso. O sea, eso le llama sensibilidad a la presión. Es sumamente... Es muy, muy, muy... O sea, no tiene delay casi. No tiene delay. Entonces, para escribir, tú puedes escribir lo que sea, puedes dibujar lo que sea. Y es sumamente rápido. Tiene diferentes, como le dije, diferentes modalidades. Diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de lápices. Y es una tableta súper, súper, súper útil. Entonces, qué más podría decirle. Yo le compré un case. El case, yo lo mostré en el unboxing y un teclado. Y la parte de productividad en esta tableta es excelente también. Usted la puede usar como laptop. No está... No se le impide utilizarla como laptop. Para personas que trabajan documentos en línea, documentos relacionados con Google Sheets, o Google Words, ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo voy a mostrar brevemente. Usted la puede poner así, esa modalidad. Aquí tiene su tecladito. Que yo lo mostré también, magnético. Inmediatamente usted enciende su teclado. Obviamente, ya yo lo tengo configurado. Por primera vez, déjame... Ya yo puedo venir, por ejemplo, aquí, elegir... Donde está mi... Mi vaina de escribir. Ok. Docs. Google Docs. Entonces, ahí... Ok. No se ve bien. Que hay. Ahí tenemos nuestro documento. Usted puede ponerle un mouse USB. Si usted lo necesita. O puede simplemente crear un documento nuevo. Vamos a darle aquí, creando un documento nuevo. Ahí... Nuevo documento. Y ahí, como yo estoy en modo nocturno. No se ve bien. Pero yo estoy en modo nocturno. Yo puedo entonces empezar a digitar. Todo lo que yo quiera. Tiene, obviamente... Tú lo puedes cambiar el idioma. Puede tener corrector ortográfico. Puede utilizarlo como computadora. Con un mouse. Usted podrá utilizar la tableta para navegar. Sin problema en cualquier página web. En cuanto a la calidad de la fotografía. Y la calidad de los videos. No se puede parar mucho. En una tableta. Yo voy a tratar de poner una imagen. De cómo más o menos se ve la cosa. Pero... Eh... Me parece... Una excelente, excelente lección. Así que usted tiene una tableta aquí. De última generación. Porque es la S6 Lite. La que salió este año. Es la S7. Pero usted tiene aquí una tableta. Que es... Eh... Tiene un rendimiento aceptable. Para los niños. Para dibujar y todo eso. Es una tableta excelente. Como le acabo de decir. Usted le pone control parental. Por ejemplo. Si es para un niño. Y puede acceder. Por ejemplo. Sin problema. A aplicaciones como... YouTube Kids. Que la... La interfaz es sumamente amigable. También. Sumamente amigable. YouTube Kids. Pantalla de .4 pulgadas. Es una experiencia muy, muy gratificante. Para los niños. Entonces. Eh... Vale la pena. 300 y pico de... De euros. Por una tableta. Eh... Si. Por una tableta que... Todavía va a recibir actualizaciones. Por una tableta que tiene garantía por dos años. Eh... Por una tableta que tiene un sistema operativo. El penúltimo. Que es el Android 10. Creo que eventualmente recibirá una actualización Android 11. Es muy probable que sí. Eh... Samsung está garantizando por lo menos tres años de actualizaciones. Todos sus equipos. Y... Y... Y es muy robusta. La calidad de construcción. Los... Los materiales de construcción son muy buenos. Estamos hablando de aluminio. Eh... Está bien que la pantalla no tiene Gorilla Glass 5, 6 o 7. De protección está bien. Es otra cosa. Pero tenemos una tableta que carga rápida. Batería súper duradera. Y... En sentido general. Una muy buena calidad. Y... Agregándole a eso. Puedo usar el Stylus. Para dibujar. Aprender a dibujar. Y para entretenerte. Yo lo hice siendo un adulto. Le saqué provecho. Mi hija también lo está haciendo. Así que... Este ha sido mi revisado. Para... Y mis opiniones de la Galaxy Tab S6 Lite. Exacto. Si les gustó el video. Tienen preguntas. No olviden suscribirse al canal. Dele like al video. Compártelo. Si ustedes creen que les puede servir a alguien más. Hasta la... La próxima.